Hola, ¿qué tal? Bueno, se está acercando la Navidad, ya me voy metiendo en materia, ya están aquí Papá Noel, los Reyes Magos y su vieja. Voy a hacer algunos vídeos así un poco relacionados con la Navidad, tampoco va a ser ahí como todo el rato sentimentalismo y no sé qué, pero bueno, algunas cosas relacionadas, como por ejemplo el vídeo de hoy, voy a hablar de algunos villancicos que a lo mejor no conocéis, vamos a repasar algunas canciones navideñas. Yo recuerdo muy claramente, porque yo en los 90 y 2000 veía la tele todo el rato, más algunos descubrimientos que hice a posteriori que quería compartir con vosotros porque estoy segura de que lo valoraréis. Antes de nada, un tema importante, llevo esta camiseta que pone Protect Trans Kids. Trans Kids está tan abajo que a veces con el Michelin no se ve, pero bueno, porque me parece un mensaje importante, es una camiseta que hizo mi amigo Felipe y que me la quería poner para este vídeo. Quería aprovechar que ya que se están acercando las cenas de Navidad y aunque este año vamos a ser menos en la mesa, la verdad es que no sé cómo se va a gestionar esto, solamente pedir que seáis responsables y sobre todo también una cosa que creo que es importante y que a lo mejor tienes una persona que no sabe del todo qué es transo, si lo sabe y no se atreve, o alguien que no acepta todavía su sexualidad, piensa en quién tienes alrededor y piensa si le puedes ayudar con tus palabras más que perjudicarle. Y ya está, esto es lo que quería contar, que me apetecía a mí contarlo en este momento. Y ya está, vamos con el vídeo. Yo no sé si sabíais que RBD, el grupo de la serie Rebelde, tenía grabados dos villancicos. Y a lo mejor diréis, ¿y a mí qué me importa? Bueno, pues a mí me impacta. Ojalá R-Way hubiese hecho villancicos. En 2006, en México, se editó un disco de Navidad, en plan típica gala de Rafael y amigos, pero de México, en el que cantaban varios famosos canciones, entre ellos Belinda y Shaila Durcal, que cantó la canción Los peces en el río. Y luego, al año siguiente, sacaron otro recopilatorio, igual también, de famosos cantando villancicos, que es una cosa que el público necesita. Necesitamos que los famosos sigan cantando villancicos, porque no podemos vivir sin un famoso cantándonos noche de paz. Pusieron a RBD a cantar Los peces en el río también. Así que tenemos dos versiones de RBD. Vamos a empezar con la primera, o sea, muy moderno. A ver... Uy, esta es Dulce María, yo creo. Es la que me gusta a mí. Me estoy viniendo arriba. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido. Me encanta que cantan las canciones como con muchísima intención. Y en realidad están hablando aquí de la Virgen lavando pañales en el río. Esta batería, esta batería. Me siento Red Hot Chili Peppers. Es increíble. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río, por ver a Dios... ¡Buah! No le falta un detalle. Increíble. Que de esto no hay ninguna actuación en directo, porque decidieron, pues no sé, les dio vergüenza o lo que sea. No hay nada, solo están las fotos. Me acabo de encontrar un póster de la Super Pop en el que salen todos con gorros de Papá Noel. Pues mira, está bien saberlo. Y ahora vamos con la otra versión que hicieron, que es campana sobre campana. Posiblemente de los mejores villancicos que se han hecho. ¡Ella posando con la Pepsi! Esto es increíble. Y no me está pagando Pepsi. ¿Qué mal se me está dando? Ahí salen ellos vestidísimos y un reno. ¿Por qué no? ¡Uy, uy! Cada vez más desnudas. Madre mía, vaya cara de fucker tenía este chico. ¡Qué moderna la música, eh! Me encanta que es que le pongan como muchísima intención en plan... O sea, como mazo de gorgoritos. Estos eran novios, o me lo he inventado. Vaya pedazo de fondos de pantalla, vestidos de mini, ¿por qué no? ¡Mi póster favorito! Sí, señor. Yo sinceramente, si me traen requesón, manteca y vino, le digo, mira, quédate con la manteca y el requesón. Y dame la botella. Es que los looks, ojo, eh. Aquí son darks, de repente. Yo siempre que hablo de algo de Navidad y pienso en algo de Navidad, el disco de Operación Triunfo 1, en el que incluían un track que era en Navidad con Rosana. Esa canción la cantaron en una gala. Yo creo que con Rosana no, no encuentro el documento gráfico, si alguien lo tiene que me lo pase, pero es muy difícil encontrarlo que no sea un píxel así en el que no sepa si es Rosana o, no sé, Don Pimpón. Entonces, bueno, tengo este en el que cantaron Javián, Alex y Bustamante en la gala de Navidad de OT, que, por cierto, estoy intentando ir detrás de ella para ver si puedo reaccionar más adelante a ella, por si me la queréis pasar, si la tenéis. Estaría genial. Vamos para allá. Y todos ahí, de coro, diciendo, ¡en Navidad! Espera, ¿Cenoe y Bisbal están sentados uno al lado del otro? Bueno, bueno, ese efectito de verse al revés. Me encanta esto. ¿Qué puedes hacer mientras cantas Arreborriquito? Es que yo no sabría qué hacer, de verdad. ¿Alex es capaz de dar alguna nota sin agacharse a la vez al cantar? Mira a Juan Camus diciendo, bueno, temazo. ¿Qué intención le pone a cantar campana sobre campana? Eso es muy difícil. Dios Busta, Busta los bailes, los bailes. Me encanta Bustamante haciendo lo que puede. Con sus bailes sexys, mientras le cantan, dime niño de quién eres. Y él, de San Vicente de la Barquera, os lo he dicho cien veces ya. No, 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 no va a bailar Geno otra vez moviendo el culo. Qué necesidad, qué necesidad. Esto no me acordaba claramente. Me encanta Javián buscándola. Ahora estoy mal. Ya no sonrío, Bustamante, ya no sonrío. No estoy sonriendo. Es que me van a hacer un bis, ¿verdad? Ahí está. Bustamante, todo el rato su pasito así, que te canta la lista de la compra, como lo que sea. ¡Andre mía! Alex así espatarrado. ¡Uf! Os tengo que decir que yo esa actuación como que la tenía en la cabeza. Claro, no me acordaba del momento del baile de Geno. Estoy impactada. Verdaderamente impactada. De vergüenza ajena. Bueno, pues vamos a ver si esto remonta con Ana y los 7. No sé si vosotros, seguidores de Ana y los 7, si la llegasteis a ver de pequeños. Yo era muy fan, o sea, fan real, que yo me grababa los capítulos que no podía ver en VHS o si no me iba a casa de mi vecino a verlos. Y hay un capítulo en Navidad, que me acuerdo un mazo de ese capítulo concreto, porque no lo pude ver y me lo tuve que grabar, en el que, por cosas de la vida, Ana Obregón acaba vestida de Papá Noel sexy. Ella era stripper, o sea, por ahí tiene sentido, ¿no? Pero a la vez niñera, entonces a veces se juntaban ambos mundos, como cuando a Hannah Montana se liaba y se ponía de rubia cuando iba en instituto y no cuando tenía que cantar y tal. Pues era un poco eso lo que le pasaba Ana Obregón, o lo que le pasó antes, así que Miley Cyrus se copió un poquito. En este capítulo es el final y ellos siempre cantaban mucho una canción en la cocina que decían, bailalo, bailalo. Se ponían a cantar alrededor de la cocina, tampoco un motivo concreto. Era como que, bueno, pues le surgía, le venía la música, le entraba por aquí por las venas y así se ponían a cantar y ya está. Así que voy a volver a escuchar esta parte de la canción, que me gusta muchísimo y me emociona y ya está. Y la voy a escuchar y a disfrutar de este gran pasaje. Es verdad que estaba con este, Javibi, que ya si habéis visto el podcast tirando el chicle, sabréis que yo pensaba que se llamaba Javibi. Como era tartamudo, pues como nombre artístico, pero luego vi que la tartamudez era parte del personaje. Y esta era monísima. Y esa también me gustaba, sin atar cabos de que me gustan las mujeres. En fin, desde el niño hasta el abuelo, nos tiramos por el suelo. ¡Qué temazo! Es que no puedo dejar de bailar. Si pasas por mi casa, te diré felicidades. Yo solo aspiro en la vida a hacerme una serie homenaje, como se hizo ella con Ana y los 7, siendo la amiga de los niños y siguiendo siendo la mejor. Porque claro, yo a Leticia la quiero mucho, que me casó. Pero tela. Pues esta serie era mi favorita. Y encima los créditos están en Comic Sans. ¡Qué poca vergüenza! ¡Feliz año 2003! ¡Madre mía! Somos viejas, ¿eh? Somos dos puntos viejas. Debería reaccionar a Ana y los 7. Yo sé que la habéis pedido alguna vez. Y a Aladina, que es mi serie favorita, que eso no me lo ha pedido nadie, pero me lo pido yo. También hay un villancico que sacó... Bueno, una especie de villancico que sacó Melendi. Melendi, el de los porros. El mejor Melendi. Que bueno, con ese rollo, sacó una canción que era una especie de villancico, pero diciendo cosas de drogas y cosas así. He encontrado una actuación en Crónicas Marcianas. 2000 rebozado en 2000. Voy a darle. Me encanta... O sea, me encantaba cómo se movía, porque... Claro, caminaba como si estuviese drogado. Me encantan las bailarinas. Pegan muchísimo con la canción. Y encima Melendi hace así con el pulgar todo el rato. Si realmente se había metido la hierbabuena esa, debía de estar living. Míralo, cómo disfruta. Es que esta parte, esta parte, esta parte... Es que el estribillo no puedo, ¿eh? Mucha, mucha heterosexualidad. Y el cinturón ese. Era como un porreta, pero mainstream. Uf, es que esto es muy heterosexual. Es como muy de que alguien marque un gol y todo el bar empieza a tirar cerveza al aire. Esta canción huele a servilletas tiradas en el suelo, palillos y gente escupiendo. Quiero acabar primero diciendo que yo sé que Mariah Carey es la imagen de la Navidad. No quiero quitarle mérito. Se lo merece. Ella es la persona más contenta de que exista la Navidad. Pero no quiero hacer de menos a nuestra Mariah Patria, que es Gisela. Y sacó hace unos años un disco que se llamaba Vivir la Navidad. Era un disco que solamente se podía comprar en Lidl. Y eso para mí es estrategia. Te da una exclusividad. Es verdad que la portada no se le dedicó mucho tiempo. Es verdad que se nota que se ha tumbado en el suelo. Le han puesto así el pelito y se lo han borrado un poquito con Photoshop regular. Y a ver qué nos cuenta. Porque es que sacó un disco entero, no sacó un single solo. Tiene una versión de la canción que se llama Last Christmas, la de One. Se parece a la de Sick of Love cuando empieza. Le ha metido el bombo este aquí y me ha ganado. Me falta que haga lo del Special. Que lo hacían de fondo los de One y eso a mí me gustaba. ¿Qué ritmo? Es que no puedo parar de bailar. Mírame. Vámonos. La que estuvo en los Oscars, la número uno. Va a romper, va a romper la canción. Que rompe, que rompe. Vámonos. Vale, Gisela, te dije que me gustaba el bombo ese de fondo. Pero igual podías haber puesto alguna cosa más que no fuera esto. Puede ser. Esperaba un poquito más. Sí, me ha gustado también. ¿Por qué? Porque Gisela Forever siempre es la musa que te invita a tocarla suavecita. Leticia Sabatera ha sacado otro villancico. ¿Qué hacemos con esto? No hay quien la pare. Ella me dijo personalmente que las canciones que mejor funcionaban eran las que ella había compuesto. Así que voy a ver un poco y voy a ver hasta cuánto aguanto. Lo hago como bonus track. Aún así, yo admiración máxima a Leticia porque he crecido con ella y, oye, ni tan mal. He salido un poco torcida, pero bueno, ni tan mal. Las letras de arriba ya son fuertes, ¿eh? Ojalá sea una versión de Mr. Polisman. Bueno, que se ha transformado en Papá Noel. ¿Y esta magia? Ay, que está cantando en inglés. Turrones Letty. Pues mira, me lo compraría. Madre mía, que se ha liado con los Reyes Magos. Y el otro ahí en la chimenea. ¿Cómo actúa, eh? ¿Cómo actúa? Es que hay mucha información. Ojalá tener tantas palabras como ella tiene abdominales. Uy, la foto de ella aquí como si se hubiese muerto. Parece lo de los Goya. Uy. Vaya hostia, la ha dado. Los mazapanes girando, ¿eh? Turrón del duro. No sé si lo pilláis. Porque lleva un tanga por encima. Un tanga por encima de un pantalón. A ver, un poco pegadista es. Me estoy viendo las bragas a mi ídola de la infancia. Ni una canción, si un susurrito y luego venirse arriba, ¿eh? Merry Christmas. ¿Quién es esta gente? ¿Que son sus amigos? ¿O los fans? No, 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 no. Esto no, esto no, esto no, esto no. Esto no, esto no. Otra vez esta imagen. Esta imagen que ojalá no la hubiese visto de verdad de mi vida. Me gustaría que se me fuera de aquí. Ah, que está siendo en plan divertido. No, no están en plan... Claro, claro, claro. Es que siempre hay un giro, ¿eh? Siempre hay un plot twist en todos los vídeos de Leticia. Mira otra vez la foto esta de haber fallecido. Por suerte no. Gracias a Dios que no, de verdad. Gracias Leti. Otro para ti. Y desaparece. Esto es mágico. Es mi ídola de la infancia y yo la voy a querer con todo. Aparte, me caso este año con Victoria. Así que yo estoy agradecida para siempre con ella. Que nada, que muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado súper bien repasando todas estas cosas. Decidme para vosotros qué canciones os recuerdan a la Navidad automáticamente. Gracias por ver el vídeo. Me podéis dejar un comentario siempre que se agradece. Un me gusta y un compartirlo con vuestros amigos. A mí me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que son martes, jueves y domingo. Nos vemos. Adiós.